resulta que eric rubín armado ha armado una polémica fue con el escorpión dorado no se fue con con álex montiel en el programa que se llama escorpión al volante no antes de eso tenemos dos super chat y tenemos esto claro que sí de rita bocchetti nos manda tres euros euros y un dedito arriba muchas gracias rita como te encuentras este día esperamos que la estés pasando bonito que con nosotros gracias por tu super chat y también está adrián macías lópez 50 pesos mexicanos dice hola saben qué pasó con fábrica de sueños ya no harán otra en otras versiones ok dicen que si dicen que va a ser como una segunda parte de este proyecto y entre eso estaría los ricos también lloran muchas gracias adrián por el súper chat nos dice esther gómez alex en youtube sale una persona que su programa se llama armando en tu cocina y él es muy muy mal hablado dice muchas groserías y no pasa nada ok si pasa te aseguro que si tuvieras acceso a lo mejor y lo hubiéramos tuviéramos acceso a ver si su su canal llega al público que tiene que llegar tiene el alcance que tiene que llegar las vistas si no tiene strikes exacto o sea a lo mejor aparentemente no pasa nada pero si pasa el que lo el que está atrás del canal él lo sabe él debe saberlo él lo sabe pero a lo mejor le funciona ese tipo de contenido y gana por otro lado no sé exacto o ese es su estilo y nadie se lo cambia también exacto bueno total de que eric rubín va con el escorpión que justamente es un personaje políticamente incorrecto no y en esa dinámica en de del escorpión dorado eric rubín empieza a hablar de sus ex amores no porque prácticamente si reveló yo no yo desconocía su relación con angélica ribera yo desconocía que en una noche tuvo tuvo algo que ver con salma hayek salma hayek no luego habló de la relación de la guzmán y de pau años después nos aclaró el asunto dijo que él andaba con alejandra paulina tenía novio pero entonces él andaba con las dos y que alejandra si sabe alejandra no sabía de la existencia de paulina pero paulina así de la existencia de alejandra o sea que un día como como no la vi en la tela de la relación me refiero a la relación que aún andaba con el huerejo y la paulina y la paulina y entonces que pero que un día la paulina escribió un papelito porque aparte todavía estaban en timbiriche los dos entonces escribió su papelito y se lo puso ahí y entonces dice que después de echar pasión así lo dijo con alejandra guzmán va a la chamar a una chamarra alejandra y que se encuentra el papelito y que le dice y de ahí salió una canción y de ahí salió y luego que entonces paulina lo dijo después fíjate que ya terminé con mi novio ya podemos andar y que entonces el club y le dijo no pero yo ando con alejandra y alejandra es bien buena onda pero entonces dejó a la guzmán por irse con la chica dorada así lo dijo desde ahí viene el pleito legendario después de eso fue cuando también la paulina le cantaba ese hombre es mío 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 de ahí viene ok no es que todo tiene su porqué todos tienen su porqué entonces ahí lo supimos exactamente y lo desglosó a la hora que cuenta lo de salma hayek mucha gente se indignó porque además hay una cosa eric como que habla de las mujeres no sé miren o sea sí 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 entiendo un poco el que la gente se haya como enojado porque si lo habla como muy como te para ser el calificado como el víctor un bizcochito ándale un poco ordinario un poco ordinario y poco le dijo bizcochito de sí y puede tomarse hasta como un poco misoginia porque siento que las habla habla de sus relaciones como si fueran objetos o sea como de pues me eché a esta pero aquella pero luego estaba yo bien marihuana y llegó la salma y órale así dijo no tal cual muy en vitor y entonces se arma la polémica van y le preguntan a la legarreta y se ha puesto una encanijada a la legarreta se puso muy enojada estaba muy molesta con los medios de comunicación prácticamente regañó a los medios de comunicación y les dijo que ellos eran los culpables y yo sinceramente te tengo un recado andrea y creo que con quien deberías estar un poquito enojada si es que te quieres enojar es con tu marido con eric rubín quien verdaderamente habló de las cosas siento que la manera incorrecta volvemos al mismo punto mira es que hay una cosa o sea lo que sucede con muchos famosos que dicen que sacamos de contexto lo que lo que cuentan es que no se saben explicar es que no saben hablar correctamente no y después se hacen los desentendidos y dicen yo no quise decir eso pues lo dijiste mi cielo o sea en este caso él lo dijo porque lo defiende a legarreta si al final de cuentas no siento yo vi todo el vídeo y si habla si hay un poco de desprecio hacia sus propias relaciones sentimentales no no se ve muy caballeroso porque a ver que al caso decir que pasaste una noche una con salma hayek que al caso pero aparte estaba marihuana no llegó el bizcochito como que ella era la buscona no es bueno eso es lo que está diciendo caballero el eric quiere presumir eric con quien andaba de joven poco caballeroso dice fernando nájer aparte eso fue en el diluvio como que qué necesidad ahorita de aunque haya estado con el escorpión o con quien sea no podría hablar de otros temas exactamente entonces yo sí creo porque mira una cosa es que a porque dicen es control dinámico del escorpión a ver entras en la dinámica de lo que quieres decir o sea tampoco el escorpión dorado es el el culpable de esta historia no si me parece que no habló tan correcto de sus ex experiencias de este emocionales o sentimentales me parece mira aquí alguien que le mandó un súper abrazo que sabe que se le quiere me manda un mensaje sobre lo de paulina y cuando fue al programa de la banda timbrecht ok claro fue de invitada me dice yo estuve cuando fue paulina al reality de buscando la nueva banda y álex y mariana estaban curiosas y no se quedaron a la conferencia de prensa que hubo después se portaron súper majaderas con ella y paulina muy sencilla de hecho no llevaba ni vestuario y se puso lo que la gente de vestuario le improvisó y álex y maria álex y mariana muy peladas con paulina y álex y se ve majadera si álex y se ve de chiquita siempre o sea como la sangroncita no yo voy por la calle me pongo los me tapo los ojos y yo digo esa señora es majadera no es fácil no es tan difícil de saberlo no es cuando la vimos en el concierto de edith cantó que feo cantas álex bueno ese día que no canta feo bueno en timiriche cantaba bonito la de mírame no ya de mírame clásico pues no más una pues en su clásico porque luego se lanzó de solista en el concierto de edith márquez la vimos muy desafinada como muy como que la agarraron así y ni hasta terminaba las no terminó las canciones no no o sea y edith volteaba con cara como de pa que la invite para que invite esta señora varias y brenda muñoz super chat dos dolarotes muchas gracias dice qué pasó con la niurquita y su empleada los amo gracias brenda te amamos qué pasó con niurquita y su empleada no sabemos porque ya la amenazó con darle sus moquetes en rosy báez dice que ordinario el eric anda de presumido a irons nos dice eric rubín ya no tiene nada que hablar si no habla de eso de qué quieren que hable él sólo es un mantenido ay dios qué fuerte eso lo dijo a irons en fan destacado acá en facebook y tenemos otro super chat de rita bochetti nos dice cinco euros en italia sigue el virus muy fuerte mitad del país en rojo estamos todos muy cansados y hay pocas vacunas uy lamentable lamentable pero es que estamos así está todo el mundo no no nos sirve de consuelo por supuesto que no pero en méxico también pues sí 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 mira careciendo de vacunas chido sandoval nos dice un dato muy cierto muy cierto lo que está diciendo dice es como si el día de mañana alguien dice me eché a mí a rubín una noche a la hija de o sea es que es importante esto porque andrea lagarreta se enoja y defiende a eric y no entiende el contexto de lo que si un día el día de mañana le pasa pero al revés a su hija no le va a gustar que un hombre lo diga quedó claro cómo piensa con lo de nat campos no sí 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 porque salieron a disculparse después pero lo que primero dices es lo natural el orgánico y no hubiese hubiera levantado esa polémica que se levantó no se disculpa no claro que no disculparon porque los obligaron no por supuesto dice pero si no lo sabes de pensar dice alicia dice pero por si no lo sabes alex alex platicó un día que paulina siempre la trató muy mal en el grupo sí pero una cosa es cuando ya o sea eran unos niños o sea también no eran unos niños y los y de niños o sea se hacen unas cosas tremendas unos niños contra otros se molestan pero cuando ya eres una mujer y te pones así berrinchuda perdóname por más alex se ve mal ahora yo me pregunto que estará pensando sal mano lo bueno es que su esposo no habla español ahí no creo que esta nota llegue a traducirse hay que mandársela pero en francés ándale tú que sabes francés un poquito púchale púchale se la mandamos de qué hablo francés pues tú púchale tú calla tú púchale los caballeros no tienen memoria y este es un patán dice el día chichetos oye pero es que sí habría que preguntarle a salma te gustó lo que dijo el clubín porque te dejó pero mira muy mal oye pues también tiene una hija no muy mal es que también hay que pensar en eso y te digo o sea y todavía a mí lo que sí me molesta toda vez que andrea lo defienda es como porque normalizar este tipo de comentarios si al final del día sí lo dijo muy feo pero lo que dice lo que dice andrea es que lo dijo cuando era lo hizo cuando era un adolescente y ahora ya es un hombre de 50 años pues por lo mismo ahora tiene 50 años ahora es cuando debería tener el juicio sí porque si lo hubiera dicho a los 20 uno diría pues está chamaco y se le hace fácil anda presumiendo a esta señora y él a los 50 pues ya qué necesidad diría juanga pero un señor con hijas y con una esposa de como 20 años ya para que sacase esa historia no estabas obligado a contarlo no estaba obligado al que montará de salmán como una buscona sí 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 porque además o sea no es divertida la anécdota no está padre o sea de porque cuando se hubiera nacido en estado este y luego llegó un bizcochito y comerán aire eso no está bien no 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 dice magnolia miller álex acuérdate que paulina la paulina siempre le dijo gordita álex también a paulina ha sido siempre algo pesadita si le decía la gordita sí pero a ver yo siento yo siempre hay algo que creo lo cortes no quitan lo valiente o sea nadie le estaba pidiendo vete a tomar un café con paulina nadie le estaba pidiendo darle besos a paulina simplemente se educada y cordial porque viene de invitada al programa y porque forma parte de la generación timbiriche así tal cual no debería de ser yo creo que un poco más educada esa es mi opinión educación no exacto no cantará la pau pero cae bien dice hugo daniel no la dejó malas almas se vio muy mal el mismo sin respeto a las mujeres dice judith ahí no pero ese rubia está feliz es que aparte no porque vayas con el escorpión que el escorpión efectivamente es personaje bastante ordinario política es un personaje políticamente incorrecto es misógino es ególatra o sea tiene todos los defectos porque así crearon al personaje si saben el personaje está creado con en base a los haters del whatever tomorrow no porque alex montiel es hermano de gabriel del whatever entonces él crea en su mente a este hater de todos los que escriben tic 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 cosas malas y crea al escorpión entonces no porque llegues con este personaje creado de desde el odio vas a ponerte en el mismo modo no tú sabes a lo que le entras y a lo obvio que contesta y que no exactamente hizo lucirse y quedó como patán dice argelia jiménez dice magnolia otra vez el club de las lagartonas han mencionado que paulina rubio siempre les dice algunas morenitas y luego también cuando hablaba de alejandra también hablaba de los momentos íntimos también que al caso o sea no yo siento que muy mal muy mal erigue muy mal y sería de caballeros reconocer que te equivocaste que no debiste decir lo que dijiste y andrán lagarreta en lugar de defenderlo simplemente guarda silencio porque además ni siquiera está hablando del presente está hablando del pasado tú qué opinas la respuesta correcta de andrea hubiera sido saben que él está hablando de sus exparejas y ahí yo no me meto o no hablo de eso pero todas indigna y no sé nos regaña los de la prensa regaña a tu marido dale un sartenazo y tantán no verdad no 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 no